No, en serio, ¿cómo te lo hiciste? ¿Tú sabes el juego este de que te ponen en las piernas de alguien y tira para arriba? Bueno, yo jugaba con mi primo y una vez me di en el techo. ¿Qué? No te ríes porque perdí el conocimiento como 5 o 10 minutos. Es verdad, creo que mi madre me dijo que me meé encima o algo de eso, no sé. Fue horrible. Fue horrible, no te rías. ¿En serio? ¿En serio? Y juntos deciden empezar una nueva vida. Haciendo que nuestro héroe se cure las heridas de la guerra. El final de la obra será el final de la contienda. Cuando la paz gana el terror. Y la voz de nuestro héroe retumbe en todo el teatro. Todo el público se pondrá en pie. Y tú estarás ahí recibiendo los aplausos. Tengo miedo. Teniente Molina, primera bandera del tercio. Traigo el relevo. Sin novedad en el puesto, mi teniente. Traen agua. ¿Quién está el mando, soldado? Pues creo que yo mi teniente. El sargento cayó ayer y el cabo... ¡Juego de inspección! Nos sentimos muy afortunados porque hemos sido las primeras personas en ver el proyecto Aurora. Y la verdad es que no tengo palabras. Todavía estoy flipando. Yo lo único que puedo decir es que es lo más impresionante que he visto en la vida. Joder, que creo que me ha picado algo. A ver, que esto no es nada. Que esto es que te estaba gustando, en serio. Joder, que me ha hecho sangre. A ver, déjame que mire. Mira, que aquí ya veo algo. Mira, Dani, mejor lo dejamos, ¿vale? Bueno, chico, que yo estoy intentando que te lo pases bien. Pues yo creo que lo único que se lo está pasando bien aquí eres tú, no yo. Vale. Vale, genial. Me largo. No, no sé, ¿no te acuerdas de aquella vez en Hostia? Sí, en Hostia, con el tipo de la sandía. Mario. Mario, ríete, por favor. Mario, ríete. Adiós. Espera, Mario. No, que... Que pienses en mí cuando puedas. Adiós. No, no, no. Gracias por ver el video.